Primeramente lo que vamos a hacer es un resumen chiquito y algo que me encanta es que aprendemos hace dos semanas es que los cristianos, Dios nunca va a juzgarnos por nuestros pecados. Nunca, nunca, nunca. ¿Alguien acuerda cómo sabemos la Biblia? ¿Del gran juicio? ¿Trono blanco? ¿Quién va a estar enfrente? No, ese es otro. El gran trono blanco es el juicio de los incrédulos. De los incrédulos. Y en la Biblia, ni un cristiano está enfrente de este trono. Y eso, después de este juicio que aprendemos, Dios va a mandarlos ¿dónde? El lago de fuego. El lago de fuego. Pero hay otro juicio. Otro juicio de Cristo. Se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Ese es el juicio que Dios va a tener con nosotros por nuestras obras. Es como en la película Flywheel se llama. Y la razón Dios puso esta película en mi corazón es porque estábamos pensando en buenas obras. Y qué importante es mi motivo en mi corazón. Y en esta película es muy bonito porque él empezó mal. Y cada persona puede cambiar. Solamente tienes que decidir, voy a cambiar hoy. Voy a hacerlo como Dios quiere. Y a veces pensamos, oh, solamente si estoy haciendo, si soy un pastor en la iglesia o un líder o algo, es importante a Dios. Eso no es cierto. Tú puedes hacerlo en tu trabajo, lo que sea. Y es bueno para dedicar todo a Dios. Y la otra cosa que es bueno es cuando tú vas a dedicar todo a Dios. Vas a tener paz en su corazón, ¿no? En el principio él estaba manejándolo en la carne, ¿no? Mucho. Él va tratando de hacer todo en sus propias fuerzas. Hasta que finalmente él decidió, ok, señor, ya, todo es tuyo. Este negocio es tuyo, todo es tuyo. Y cuando tú haces cosas así, tú sabes que es de Dios y tienes paz en su corazón. Pero es como una trampa. Muchas personas que ellos están en ministerio, ellos están enseñando, lo que sea, o en su trabajo, no es realmente dedicado a Dios. Ellos tienen mucho más estrés que ellos deben tener. Porque es que tú piensas que yo tengo toda la responsabilidad, ¿me explico? Pero si tú sabes en tu corazón es tu ministerio, es el tuyo, señor. Ah, tengo paz en mi corazón. Claro, necesito hacer mi mejor. No estoy diciendo, oh, qué bueno, voy a ser flojera y no voy a hacer nada. No es eso. Pero escúchame bien, si aprendes eso, vas a tener paz en cualquier cosa que tienes, en tu trabajo, lo que sea. Y sinceramente, no es la persona que tiene el más talento. Es que su corazón está bien. Eso es el más importante. Y hay un dicho que dice que Dios puede cambiar tus circunstancias en un minuto para un corazón en una vida a veces, ¿no? Porque somos duros a veces. Yo no quiero cambiar. Y entonces él cambió para que él estaba glorificando a Dios. Y a mí es muy bueno pensar que realmente un día yo voy a estar enfrente de Jesucristo y él va a mirarme y él va a decir, ¿hiciste bien o no? Yo quiero escuchar, bien hecho, bien hecho. Quiero escuchar eso. Yo no quiero escuchar, creo que hiciste todo por ti, Ken. Entonces tenemos que buscar qué está en mi corazón. Estoy haciendo mis cosas para Dios o para mí. Para que todos me quieran o me respeten o eso. Estoy haciéndolo para Cristo. Y ahora, para que Dios cambie su corazón si tu corazón está mal. Y entonces, ok, vamos para resumen. Vamos a 2 Corintios 5, 9 y 10. Segundo de Corintios 5, 9 y 10. 5, 9 y 10. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante que el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. Entonces, ese es un juicio real. Recuerda que eso va a pasar después del rapto. Después del rapto. Cuando estamos en el cielo con Cristo. Y él va a juzgarnos. Él va a darnos premios. Recompensa. O no. Y recuerdas, miramos un chiquito ejemplo del tribunal de Cristo de María y Marta. Con ellos está. Me acuerdas que María estaba en sus pies y Marta estaba cocinando, haciendo mucho. Ella molestó. Y Cristo dijo, no, no, deja, ella está haciendo buena parte. Mejor parte. Entonces, Dios va a juzgarnos de nuestras obras. Recuerda que no somos salvados por obras. Somos salvados por medio de la fe, no por obras. Es un regalo de Dios. Pero necesitamos checar mi corazón porque yo quiero una recompensa en el cielo y yo quiero glorificar a Dios. Entonces, el más importante es ¿qué en buenas obras? ¿Qué es? Mi motivo. Mi motivo. Es el más importante. ¿Quiero glorificar a Dios o quiero glorificar a mí? Mi motivo primero debe ser amor. Amor por Jesucristo. Vamos otra vez en 1 de Corintios 5, 13 al 15. 5, 13 al 15. Porque si estamos locos es para Cristo y si somos cuerdos es para vosotros porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, dice en el principio del versículo 14, porque ¿qué? El amor de Cristo nos constriñe. Eso debe ser mi motivo. Voy a enseñar a niños. Yo quiero hacerlo porque yo amo a Cristo. Porque yo amo a los niños. Yo quiero cantar. Porque yo quiero que personas puedan adorar a Dios. Que personas puedan buscar a Dios. Porque yo amo a Cristo. No es porque yo quiero ser famoso. Yo quiero estar enfrente para que todos dicen, oh, qué bueno que cantas. Si eso está en su corazón, mejor que oras hasta que tu corazón está bien. También, otro motivo es que primero es amor por Dios, por las personas. Segundo, es glorificar a Dios. Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. Y la cosa que es interesante es si mi corazón está aquí así, si personas están así en la iglesia, ¿vas a tener muchos pleitos? No, porque estás haciéndolo para Cristo. Tienes una actitud de un serviente. No, yo primero, yo primero, yo primero, ¿no? Dice Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que están en los cielos. Entonces, eso es cuando tú vas a, por ejemplo, si tú hiciste algo, compartiste algo para el Señor con alguien. Antes de compartirlo, primeramente, Dios quiere que tú vas a compartir lo que hiciste. Muchas veces, lo que voy a hacer yo, voy a decir, Señor, ¿tú quieres que voy a decir algo a alguien? ¿Eso es lo que pasó? O mejor que voy a cerrar mi boca. Y si quieres, voy a pensar antes ¿cómo necesito compartirlo lo que pasó? Porque muchos necesitamos hacerlo en una manera para que nuestra luz glorifique a Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, si Ernesto va a la cárcel y Ernesto va a decir, yo hice eso y eso y eso y qué bueno que soy, soy muy espiritual y hablé con ellos. Y tú vas a pensar, oh, qué espiritual él y él, algo así. Eso no es glorificando a Dios. Debemos decir, por ejemplo, mira cómo Dios abrió la puerta de la cárcel. Mira cómo Dios tocó los corazones de las personas. Mira cómo Dios está trabajando. Eso glorifica a Dios. Y la verdad es la verdad. No es algo que hacemos nosotros. Entonces, no debemos tener un motivo de que personas van a mirarme. Y hablamos de diezmar, hablamos de orar, que no debemos hacerlo de una manera para que yo quiero que personas piensen que soy tan espiritual. Eso no está bien. Y Jesús dijo algo que debe causar temor en mi corazón. Ya tienen su recompensa. Entonces, si quieres servir a Dios, yo no quiero tener mi recompensa porque personas piensan que soy tan bueno, pero que Dios piensa que soy. Tengo amor por él en mi corazón. Otra cosa. Vamos a Santiago 3.16. Santiago 3.16. Esa es la otra razón. Hay muchos problemas. Como dije, en la iglesia es cuando yo no tengo una actitud de un serviente, un siervo de Cristo, pero yo quiero como ser el jefe de todo. Yo quiero ser el número uno. Causa muchos problemas. Porque donde hay celos y contención, competencia, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa. Posible ustedes sabe de alguien, conocer a alguien que ellos están así. Es triste. Es como competencia. Es como el mundo. Es la carne. Y no debemos ser así. Pero quiero decir claramente, yo quiero hacer grandes cosas para Dios. Para Dios. Eso es bueno. Eso es bonito. Pero tengo que checar mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy haciéndolo para Cristo o para mí? Entonces, necesitamos mirar cómo está mi motivo. Ok. ¿Recuerdas en evangelismo? Me gusta eso mucho. ¿Alguien recuerda qué pasó en evangelismo? Si alguien está dando folletos, alguien está orando, alguien está lo que sea. Dando dinero. No sé. ¿Qué va a pasar en la recompensa si todos son iguales fieles? Exactamente. Todos van a recibir la misma recompensa. Es porque nadie es más importante. Nadie. Es como fiel soy. Si tu trabajo es solamente para limpiar la cocina en la iglesia. Si lo haces bien, si lo haces bonito y no lo haces solamente cuando el pastor va a pasar enfrente. Y si haces porque tú amas a Cristo, tú vas a tener la misma recompensa posible más que un pastor que está haciendo cosas en una manera que glorifica a él más que Dios. Eso me encanta porque puedo tener paz en mi corazón. Yo no necesito ser el más grande, el jefe y todo. Si Dios quiere, debemos hacerlo. Pero si no, no. Ok. También hablamos que personas que personas que mandan. Personas que mandan, por ejemplo, si tú vas a mandar un misionero. Igual. Si somos fieles como un misionero, vamos a compartir igual en el cielo la recompensa. Ok. Otro ejemplo de buenas obras. Ayuda. Ayuda. Me encanta ese versículo, esa parte. Mateo 10, 40 al 42. Mateo 10, 40 al 42. Mateo 10, 40 al 42. Y otra cosa que también tenemos que tener cuidado. En el futuro, si tú eres un líder, no solamente que yo necesito cuidarme a mí, yo necesito tener cuidado. Por ejemplo, a veces personas están enfrente de todos. Y siempre estoy bromeando con Ernesto de cosas. Pero, por ejemplo, si voy a decir sinceramente algo enfrente de todos, oh, Ernesto es tan espiritual, él está haciendo eso y soy sincero y eso. Eso no es sabio, ¿no? ¿Piensas eso es sabio? La razón no es sabio es porque qué va a pasar en el corazón de Ernesto y su cabeza. Su cabeza va a inflar como un globo, ¿no? Especialmente enfrente de todos, un globo grandote. Y entonces, pero es que necesitamos usar sabiduría. Claro, a veces un comentario chiquito o algo, pero a mí voy a tener muchísimo cuidado porque también yo puedo robar su recompensa. ¿Yo puedo robarlo? Porque, por ejemplo, después si su cabeza es gigante y después él es, mmm, sí es cierto, mmm, mire lo que hice, ¡pum! Ya, ya no. Entonces tenemos que tener cuidado. Ok, Mateo 10, 40 al 42. Cualquier ayuda tú haces en el nombre de Jesucristo, Dios va a darte una recompensa. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos, pequeñitos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, si alguien solamente va a, tú estás cansado y alguien va a traerte un vaso de agua en el nombre de Jesucristo, no está haciéndolo porque todos van a mirarte, mmm, qué sirviente, ¿no? Pero si tú estás haciéndolo por amor, tienes una recompensa en el cielo. Y entonces, me encanta eso. Entonces, no es que yo soy el más famoso, no, es nada de eso. No necesitamos sentir nunca que soy nadie en el reino de los cielos. Vamos a Mateo 14, perdón, Mateo 25, 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembrastes y recoges donde no esparcistes. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí seré el lloro y el crujir de dientes. Primeramente, ¿qué dice en versículo quince? ¿Conforme a qué? Su capacidad. Ah, eso me da mucha paz. Ay, yo no puedo cantar tan bueno como mi amigo. Yo no puedo enseñar como bueno como la otra persona. Yo no puedo hacer otra cosa tan bueno. Jesús dice, haz tu mejor como conforme a su capacidad. Entonces, lo que es importante de Jesucristo es si tú eres fiel. Si tú eres muy flojera, ay, nunca quiero estudiar y nunca quiero hacer mucho trabajo para Cristo, eso no está bien. Eso no está bien. Y entonces, lo que puedo tener paz en mi corazón es, Señor, hice mi mejor. Hice mi mejor. Y Él va a decir, bien hecho, bien hecho. Y tengo una pregunta si ustedes pueden saber eso. Dice en el final que las personas que no tienen nada de obras, ellos van a ir al infierno. ¿Por qué dice eso aquí? Muchas iglesias enseñan este pasaje mal. ¿Alguien sabe? Sí. La razón es porque una persona que es realmente salvado, ellos van a tener buenas obras. Eso solamente es como enseñando que es una persona que no es realmente un cristiano. Es lo que está enseñando. Porque si tú hablas de Jesucristo, vas a tenerlo. Vas a querer glorificar a Dios. Vas a querer compartir con mis vecinos, mis amigos, lo que sea. Limpiar lo que sea en la iglesia. Exactamente. Muy bien, Mario. Muy bien. Por el fruto. Es como tú vas a saber si alguien es un cristiano. Y entonces, muchas personas dicen, no, soy un cristiano, soy un cristiano. Y ellos no hacen nada. Ellos no van a la iglesia. Ellos no quieren servir a Dios. Es falso. Entonces, una medida que tú puedes poner en su corazón muy fácilmente. Dos ejemplos en la Biblia. El rey David y el rey Saúl. Y cuando tú miras al rey David, ¿qué piensa en su corazón? ¿Él hizo la mayoría de su vida para Dios o no? Claro que sí. Cuando tú piensas en él, piensas que él amaba a Dios. Él escribió los salmos. Cuando él tomó decisiones, él estaba orando, buscando el rostro de Dios. Y él cayó en pecado. Feo. Pero él arrepentió. Él quería buscar a Dios. Tú puedes mirar la vida de él. Tú puedes mirar que él quiere bendecir a Dios. Él no está haciéndolo por él mismo. Pero cuando tú miras la vida de Saúl, ¿qué puedes mirar? Él estaba haciendo todo por quién? Por él mismo. Por él mismo, ¿no? Oh, yo quiero ser más famoso. Yo quiero ser número uno. Yo quiero ser... Todos son mis servientes. Y él enojó cuando alguien tenía talento también. Y ellos van a tener mi puesto. Y todo eso. Pura carne. Y tú puedes mirar personas que están en ministerio. Claro, a veces personas van a caer en la carne. Espero que no mucho. A veces personas van a enojar o lo que sea. Pero si una persona constantemente, ellos están como haciendo todo para que... Todos van a pensar que soy muy espiritual o algo así. Ellos andan en la carne, ¿no? Y posible, puedes pensar en personas. Oye, ellos... Parece que ellos están haciendo sus ministerios por ellos mismos. Y entonces... Y tenemos que tener cuidado. No sabemos los corazones. Si Dios no nos muestra. Pero podemos mirar el fruto. Como en la vida de Saúl. Era obvio que era el fruto de Saúl. Cuando David estaba haciendo más y más y más, ¿qué pasó con la lanza? Él quería matar a David, ¿no? Y eso pasa mucho en ministerio. Mucho. Es que hay otra persona que tiene más talento que yo. Y tengo miedo. Eso es mi territorio. Y creo que mejor que tú pases a otro lugar o algo así. Eso no está bien. Es la razón de... Por ejemplo, el pastor Chuck Smith en el otro lado. Me gusta su actitud mucho. Él tiene muchos pastores que son muy conocidos. Enseñaron en su iglesia. Él no es como... Es mi iglesia. Es mi territorio. Es posible más van a ir con él que yo. No es nada de eso. Es el reino de Dios. No debemos pensar solamente en mí. Pero en el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Gracias por ver el video.